Ah, bueno, esto sí que es la LCS Flash, porque vinimos a toda velocidad al sector del casteo. Otra vez me acompaña el gran Kevo. Nos lo trajimos, lo secuestramos, lo subtraímos. Diría, sáquenme de aquí, pero estoy feliz. Del mundo de Valorant. Esto es diferente, tiene otro ritmo, tiene otros aires. Creo que el Valorant se pone un poco más frenético ronda a ronda, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Aquí es ir construyendo una historia más, avanzando. Viendo cómo se van dando las acciones, quién se puede llevar la ventaja. Y sobre todo, creo que muy importante, una tensión. Lo estaba platicando hace ratito, acá con Leno y con varios de los talentos. Sí. La idea de tener esa tensión tan constante sobre que en cualquier momento se van a dar con todo, está muy bonito, es algo que me gusta mucho dentro del LoL. Pero bueno, estamos en fase de selección y bloqueo de campeones. Cae la Nico, cae la Kindred, cae la Zaya por parte de Leklinas. Exactamente. Y del otro lado, Tristana, Leblanc y el hombre del mañana, Chase, se quedan afuera para que le den paso a Dignitas a darle prioridad absoluta a la Caixa. Caixa, que es protagonista de las últimas partidas de esta semana, que tuvo, la verdad, el mayor impacto dentro de las partidas en lo que fue este parche. Hay que decir las cosas como son. En algunos puntos respetándosela, baneándola como lo vimos recién, y en otros no, seguiéndola y apareciendo siempre como primera selección en alguno de los dos lados. Si no la piquea primero el lado azul, la termina piqueando el lado rojo. En el lado rojo tenemos a Solo, que ya seleccionó a la Poppy. Aparece la selección de Kenby, que es Real, que puede tranquilamente usarla a él, o puede ir para la parte de Tritz. Y para acompañar en la parte baja a Tactical va a estar el hombre de las armas lunares. Pues no, Aphelios va a ser el encargado de llevar adelante la partida como tirador para Immortal. Recordemos Tactical, teniendo uno de los combas más épicos de la Liga Gevo, en el cual le termina ganando a Energy, jugando, tenía una desventaja de oro de 14K, 15K de oro. Impresionante, creo que fue la partida más larga que tuvimos hasta ahora en esta LCS. Ah, dan ganas, ¿no? Dan ganas, ¿eh? Otra partida de una horita. Sería una locura, pero estoy para esa, ¿eh? Estoy para esa. Me he dado cuenta que los partidos que me tocó en la Raya el día de hoy fueron los partidos que tuvieron incluso los resultados más inesperados, llamémoslo de cierta manera. Polémicos. Así que espero que Immortals gane este enfrentamiento. Ya para terminar bien la jornada, lo decías, apoya mucho la narrativa. Obviamente. Que hoy sea el día del revés, estaría muy agradable. Así que mira, me uno a esa, me uno a esa y vamos a ver si Immortals logra dar este batacazo. Frente a Indignitas que, a ver, en palabras de Nachitos, yo veía la expresión de Nachitos en la cara y es, no quería hablar mal del equipo, ¿no? Pero Nachitos se guardó muchas palabras, estoy seguro, tiene muchas opiniones indignitas. Yo creo que sí, que usó un filtro, ¿no? Se puso un filtro para que el café no salga tan fuerte. Filtro amigable, pues, exacto. Si no, le hacía un agujero en el estómago al oyente, más o menos. ¿Cómo? Y hablando con verdades, porque no lo conozco a Nachitos diciendo cosas que no son ciertas, simplemente se contuvo, aparece Laila hoy en el carril superior, en manos de Rich. Es el jugador, es el mejor top laner que tiene la liga, no tengo dudas. Papi Rich ahora nos va a dar cátedra con la mujer de los tentáculos, del avatar, del ídolo que tiene en las manos. Veremos si puede sacarle el máximo provecho, tentáculo por tentáculo. Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí. Hay muchas maneras, hay muchas maneras. Y es raro, ¿no? A ver, yo me sorprendí un poco por qué Laila hoy. Y, ¡ah, caramba! Pues ahí está entonces el Veigar, la selección, los cambios, por supuesto, que vamos a tener. Y ya tendremos entonces la selección entera y completa. Veigar, que estará en el carril central, el cazante, la Poppy, por supuesto, la Rel y el Aphelios, del lado de Immortals. Finalmente, Laila hoy, que hace que el Riot Games Arena explote de emoción. Va a ser muy lindo ver esta fase de líneas. La verdad, la verdad, la verdad, hoy creo que fue la fecha de LCS que más sorpresa nos trajo en los drafts. Desde el flexeo que hizo TSM llevándola a Cijuán en medio, no sé si recordás. Sí, sí, claro. Y ahora, teniéndola y la hoy en top, haciendo su aparición el genio malvado en miniatura, ¿no? El Veigar. Interesante lo de Bolulu, espero que le pueda sacar el máximo provecho. Nosotros acá, en el estudio, tenemos a la voz oficial, ¿no? En español de Veigar, la tenemos a Leno, que ya está recibiendo demandas de la voz oficial, realmente, por hacer las copias y los derechos de autor. Pero bueno, se están saludando ahí los coach, diciéndose suerte. Ojalá pierdas. Ojalá pierdas. Suerte, chicos, pierdan. Pierdan. Se dan la mano, ¿no? Y dicen, ojalá te vaya terrible. Y la apretas fuerte para lastimarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Suerte, ¿no? Y le está, ¡ay! Desde la manito, dice. Se está andando contento. Bueno, último enfrentamiento del día o de la noche, porque acá empieza a oscurecer. Y vamos a ver a los dos equipos que siguen peleando en mitad de tabla y la parte baja. Nos vamos a los capos de batalla de Runaterra. Bienvenidos a la grieta del invocador. Y entramos entonces en el enfrentamiento, el match técnicas en contra de Immortals. 6 a 8, 3 a 11 por parte de Immortals. Tenemos ganas de un offset, tenemos ganas de sorpresas, tenemos ganas de que Immortals se lleve el match. Ya para terminar este día, pues con un sabor más que agradable. Necesito a Leno aquí diciéndome, no me digas alto. Bueno, sí, dime alto, por favor. A ver, hay hoy un escenario donde Rich se descontrola, saca rompecascos y empieza a splitear solo. Y todo el equipo de Immortals tiene que ir a frenarlo. Y ahí le dan libre albedrío para que Diñitas vaya por los objetivos. Hay otro escenario donde Rich va a splitear, no saca rompecascos, pero juega más para estar en momentos claves con el equipo. Cualquiera de esos escenarios me parece súper interesante. Así que Rich acaba de darle otro sabor a la partida, al igual que Bolulu. Va a estar muy agradable, muy, muy agradable. Esas peleas en equipos igual, peligrosísimas del lado de Diñitas. Y las, bueno, situaciones dos en contra de uno, algunos ganqueos que le puedan hacer a Rich, van a estar complicados. Si es que este último sabe manejar igualmente la situación. Y bueno, si la saca, por supuesto, es que sabe cómo controlarlo. Arranque, solamente estándar, no hay intenciones de invasión, no hay intenciones de buscar alguna baja, de sacarle el susto a alguno de los contrarios. Y creo que nos canta un poco también la situación a nivel match, ¿no? Será un crecimiento por parte de los dos teams. Saben lo importante que es claramente el mantener, el seguir avanzando, el seguir también dentro de la tabla, sobre todo del lado de Diñitas, para poder alcanzar, todavía alcanza Playoffs, ¿no? Sin ningún problema Diñitas. Sí, sí, yo creo que sí. Y Mortal, bueno, esa es otra historia. Creo que lo de Diñitas es más en búsqueda del top 4, que le va a ser muy, muy complicado. Pero si hay una forma de llegar hasta ahí, es ganando este enfrentamiento. Y luego los de la semana que viene, ¿no? También los tres puntos que le van a quedar pendientes para ver si puede o no acercarse lo máximo posible a la parte alta de la tabla. ¿Por qué? Porque el enfrentamiento es el primero contra el octavo, el segundo contra el y así sucesivamente, ¿no? Esos son los enfrentamientos. Pero bueno, solo que tiene Cazante, Cazante que es una herramienta brutal, es como la navaja suiza de League of Legends, que tiene absolutamente todo, tiene daño, tiene control de masa, tiene defensas, ojos en la parte de abajo, se está agarrando para posicionado, se veía el ataque, las perromantes lo dejaban a tomo en un lugar incómodo para recibir el daño de Tactical. De todas maneras, no fuerzan ninguna de estos hechizos de invocador. Nada, 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 solamente un intercambio de cariño por parte de los dos. Abracitos. Abracitos y besitos. Y también la presencia, ¿no? De un Santorín que se quiere unir al triángulo amoroso que se están dando por acá. Será más un cuadrado amoroso que son cuatro. Bueno, que venga Kenvi, ¿no? Ya que estamos hasta acá. Sí, ya que venga Dune, que se armen felices los seis que tendremos por acá. Vamos a ver cómo se arma, porque si Kenvi ya comienza a ponerle ojos pispiretos, hay buena visión, así que no se van a enterar de su presencia. Una idea de ganqueo que podría salir interesante, el pusheo por parte de Immortals, para que no los detecten, no haya esa información por parte de los súbditos. Y quizá busquen empotrar a alguno. La verdad es que con este daño sería un poco arriesgado. No lo veía haciendo un dive, teniendo en cuenta que hay un Nautilus en el medio que puede retrasar muchísimo tu salida cuando estés recibiendo el agro de la torre. De esa manera, lo mejor va a dejar que las cosas fluyan, ¿no? Que vaya tranquilo, con calma, que no se preocupen demasiado y dejar que, bueno, que actúen. Ojo con Trit, que está dando el golpe de demolición. Se va a Confermancia. Entra y sale. Toco y me voy. Tactical, el que está tratando de dar esos últimos golpes, viendo si pueden. Y ojo acá, que cuando conecta Rich, Vila hoy, mejor dicho, ¿no? El tentáculo y se lleva, ¿no? El alma de su contrincante. Si logra eliminarla, van a empezar a golpearlo de manera progresiva durante unos segundos. Los tentáculos. Es de ahí donde sale el daño de Vila hoy, ¿no? De Rich, haciendo también daño por vida máxima. ¡Uno se viene! Plashar para alejarse, lo clava en el suelo, recibe el daño bien por Pum, que se termina quedando con el jungla de Mortal Progressive y hace un asesinato doble. Todo lo peligroso dirá, pero Nautilus. Tú lo dijiste, es peligrosísimo y aún así le jugaron al vivo, le salió bien la primera vez, pero tenían ganas de otro pedacito de pastel y la gula les terminó costando dos eliminaciones. Lo positivo es que Pum se lleva a las bajas, ¿no? El oro que ha repartido al Nautilus y bueno, lo máximo que puede pasar es que esté un poquito más tanque, nada de qué preocuparse, las asistencias incluso ni siquiera caen para el tirador, solo en una posición complicada a nivel línea, ¿no? Y la Oike le encanta el duelo, le gusta mucho esta idea de agarrar la copia, como tú dijiste, y te aprisiona mucho. Es muy incómodo farmear, es muy incómodo como que acercarte como tal a la línea de Wave porque sabes que se te va a aventar instantáneamente, te va a castigar con los tentáculos y te va a dejar completamente fuera. Ahí veríamos lo de Kemby, que ya tenía intenciones de lurkear anteriormente, ahora sí encontró la oportunidad y sobre todo un poquito más lejos del cobijo de la torre para darle con toda el tirador. Acá hubo un exceso de confianza, recordemos que Nautilus tiene múltiples posibilidades para dejarte anclado al suelo, valga la redundancia, y este es el momento, ¿no? El flash para salir de posición, primero se viene encima Kemby, dejando claro un poquito más de tiempo el agro de la torre para ver si podía salir su compañero. No pasa ni una ni la otra, se llega una doble pump, si bien no es el que lo querés, ya se terminan las botas justamente de resistencia mágica para resistir, ¿no? Todos esos controles de masa que puede llegar a tener por delante con Kemby y con Tritz. Mientras tanto, esto es una fiesta, ¿no? Hay tentáculos a dietro y siniestra, activaba por ahí justamente la pasiva, y ojo con esto. Iniciativa entonces por parte de Tritz, que se queda desde atrás, Tritz que está acercando a la muerte que hay en el suelo. Buena baja por parte de Tomo, aunque termina intercambiado. Es el shutdown que le permite a Tactical avanzar en el sentido oro. Tomo se ve alejado y complicado para seguir obviamente esa pelea, y pues simplemente fue un intercambio que benefició a los tiradores. Exactamente, caen los supports, nada realmente preocupante, están en igualdad de condiciones en cuanto a la ventaja que sacaron, y ahí veíamos entonces la prisión para que Jensen reciba el impacto de ese cometa. Bolulu que obviamente va a farmear, y a farmear, y a farmear, y va a tratar de escalar lo máximo posible su pasiva, que la estamos viendo por ahí a la derecha, por debajo de los hechizos de invocador. Acá hay una repetición, ¿no? Del momento donde Tritz es el que va directamente a buscar a Pong. Como le estaban dando al jungla justamente y tardaron en eliminarlo, Tritz queda una posición incómoda que es donde Tomo aprovecha y le hace golpe final, ¿no? Y para no hacer menos, bueno, lo lindo de Tactical y donde creo que erradica un poco más la ventaja era lo que decías antes, como Pong se llevó dos eliminaciones, tenía una racha de asesinatos que fue reclamada por Tactical. Sí, es lo que le duele, es lo que le puede otorgar un poquito más de oro en iniciativa violenta. Qué difícil va a ser atacar a Bolulu, ¿no? En general, Veigar, con el horizonte de sucesos, tiene un gran confort al momento de poderse proteger a nivel línea en el sentido de jugar lejano para poder hacer la cosecha de sus ritos sin caer en el miedo de que Jensen te pierda un beso, te haga, regenere el combo. Entonces, será difícil el castigarlo, pero bueno, el intento no se lo quita a nadie. Solo ya peleando, por supuesto, poniéndose al tú por tú, aguantando un poco más frente a Rich, que ya no puede quizá abusar tanto de la línea, solo ya aguanta lo suyo, así que va a poder resistir en el sentido de cosecha. Sí, depende mucho de las conexiones de esos tentáculos, así que si solo se maneja bien para evadir esa E de Laila Hoy, seguramente esté en un lugar safe. Hablando de seguridad, se viene la red flag de Tritz, que entra y sale constantemente del arbusto de los matorrales, a ver si puede picapear a alguno de los muchachos con el golpe de demolición, con la fermancia, ¿por qué no? Dentro de poco, cuando suba al nivel 6, va a tener a su disposición la tormenta magnética, ¿no? Un recurso extremadamente bueno, ¿no? Para asaltar, y hablando del asalto, levanten las manos porque llega todo el equipo de Immortal Progressive a la parte baja, a esta torre, ahí sí, aparece esa torre, se viene el martillo, el veredicto de la guardiana, saca entonces el problema y quiere agarrar la mano a mano pero nunca termina de entrar su equipo y lo dejan solo a Pepe y Tomo reclama la vida de la short del valiente, pero sola. Literal, se metió sola a los catorrazos, nadie le ayudó, seguro que metiera en esquina, le preguntó a sus compañeros y le dijeron sí, claro que te apoyamos carnalito, ¿cuál fue el problema? Que la wave no les permitió entrar encima, iban a comer mucho daño para atacar y estaban súper desposicionados encima para una entrada que se da completamente mal y bueno, creo que gastas el flash, una entrada terrible y un gasto muy, muy feo por parte de Kenvi, 4-3, Ritz que se lanza con el gestello para ver si puede conseguir algo, hacer un poco de miedo, de susto, pero se nota quizá alguna falta de comunicación por ahí del audio. Excelente lo de Jensen que estaba pivoteando dentro del horizonte del suceso para que no lo puedan estunear y encima clava por ahí el beso, clava el charm bien por él de todas maneras no es como que a Bolulu lo vas a poder picapear y matarlo fácilmente, tiene ese stun tan prominente que si haces un paso en falso debajo de la torre es muy probable que la pases mal, mínimo dos torretazos te pegas y te agarras el stun, así que nada, a respetar un poco eso y Bolulu a la suya, tratando de farmear, farmear y farmear, ojo Rich, están agarrando el mal posicionado solo que lo hacía atravesar la torre perfectamente y le falta un tentáculo de diferencia para poder quedarse con el top laner, muy buena jugada por parte de él que ahora le da un mensaje a Rich de que abajo de mi torre no jugamos. Sí, 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 se estaba sintiendo muy cómodo Rich, ¿no? Como que notaba, decía, mira, yo puedo jugar con el tentáculo, lo puedo seguir castigando, solo encuentra la buena oportunidad de saquear la definitiva, de castigar, de meterlo en sus terrenos y encima con el agro de la torre que le da una excelente, excelente noticia. Igual, poderoso saber que solo se queda menos de un cuarto de vida, ¿no? Sobrevive por poquito, nos habla del daño que puede extraer Rich y por supuesto que puede seguir gestionando la línea siempre peligrosa y un Rich que choco derecho gracias a todos los tentáculos va a poder soportar emboscadas, va a poder aguantar igualmente ciertos embates y por eso lo vemos tan adelante, no está muy cómodo. Exactamente, la presión que genera constantemente puede castigarse, sí, pero tendrías que llevar a alguien más para ayudarlo porque recién la termina sacando barata solo, era el momento de hacer esa jugada cuando escale un poquito más en daño y en vida es muy probable que Rich sea un hueso duro de rober en solitario para solo. De todas maneras, Heraldo de la grieta entonces que cae en manos de dignitas, Santorín el encargado de cosecharlo, hay un objetivo para cada uno, veremos cómo es que aprovechan y en dónde, ¿no? El Heraldo de la grieta tranquilamente podría caer en el carril central, pero a jugar por, ¿hacia dónde? Está yendo Santorín, muy probable que el carril inferior tenga todos los números y que Tomo sea el que necesite ese oro. Sin lugar a dudas, mucho enfoque, lo dijiste justo, enfoque en la línea central, la línea inferior, un poquito de ese lado, sigo sorprendido, ¿no? De el empuje y la comodidad que tiene Rich solamente por el sentido de visión, lo pueden ver en el minimapa, todo el río está iluminado con la visión para saber si van a lurkear, si se van a meter con Rich, que ni siquiera hay intenciones, saben lo difícil que puede ser meterse en un 2 contra 1 frente a Lela hoy y su definitiva, por eso mismo hay que apoyar a los que sí se pueden, hay que apoyar a Tomo, hay que apoyar por supuesto de este lado, demos la oportunidad a Jensen quizá de comenzar a sacarle de mínimo a súbditos, alguna eliminación frente a Bolulu y darle la oportunidad de que comience a crecer, una Ari bien alimentadita puede dar un verdadero dolor de cabeza, ser un gran potencial de engage y darte, darte lo necesario para ganar este enfrentamiento que hasta el momento y lo ven, está pues sí, en la superioridad numérica o al menos en el sentido de oro, muy limitada por parte de Dignita, solamente 500 que fluctuó incluso a menos, así que no hay tanto de qué apurarse, un equipo que respeta, se están respetando mucho por así decirlo. Bueno, una buena noticia es que el próximo dragón que vamos a tener va a ser el de las nubes, así que no se preocupen, va a ser un alma muy interesante, Jensen que constantemente juega adentro de la jaula, trata de no tocar los bordes para no ser estuneado y sale ileso, sale en puntas de pie, como una buena bastalla, Jensen está utilizando todos los recursos de Ari, incluso su buena movilidad, recordemos que los enviones espirituales con tres saltos te puedes reposicionar, puedes hacer chase y ahora empieza la pelea nuevamente, solo que está bajo de vida, quiere pegarla, Rich que está tanqueando, se ha muchísimo daño, está loco, otra vez lo vemos, Rich, ¿qué hace? ¿Por qué le sigue peleando abajo de la torre más ventajas en Solitario Cazante, que es un campeón que cuando logra esas pequeñas ventajas se descontrola, si no puedes volver a pelear de esa manera, no se confía mucho, tira la definitiva, cree que al conectarle por supuesto el alma y tener a dos elementos dentro al menos de la línea va a poder generar mucho más daño y aunque es cierto, solo ya con el factor del desposicionamiento puede dar grandes oportunidades, llega entonces el enganche tremendo por parte de Rapopi que castiga finalmente la vida de Santorín, me lo agarraron desprevenido y en una calle equivocada y se llevaron su vida 4 a 6 entonces ya dentro de los números, pero que se equilibra mucho con el hecho de solo, Jensen en peligro pero es un área y no está con ninguna preocupación. Totalmente de acuerdo y mientras todo esto sucedía en el carril superior, pasaron los minutos, falta 1.20 para el siguiente dragón y ahora cuál será la prioridad, si irán todos a buscarlo, también mientras tanto estaba ocurriendo que salía el heraldo de la grieta en el carril central y tiraba las placas por eso quedó en una sola, de todas formas, a ver, Jensen ya tiene terminado su ítem, al mismo tiempo Tomo tiene lo que es la dada static para esa Kai'Sa, así que está bastante bien, no creo que haya sido un tema de querer darle el oro, simplemente estaba en medio y aprovechó para sacar las placas antes de que se caigan, ahora no, hace 20 segunditos nada más, no sé quién fue el que ganó el duelo, yo supongo que lo ganó dignitas por el heraldo de la grieta y ahora Rich jugando más en punta de pie, un poquito más acercado. Rich diciendo, bueno, le voy a dar el trago amargo, se hace una pequeña travesura y evita que Pome regrese a la base de manera cómoda, ahí está Rich, medio cochirona del muchacho buscando lo máximo, la máxima molestia posible, aún así, me sorprende mucho el lado superior, Rich que aún con dos eliminaciones no para de presionar, aunque del daño se está quedando ya medio corto, si bien lo vemos castigado de esta manera, hace un poquito ya comienza a sufrir y sí, tú lo dijiste, el level 12 frente a 10 por supuesto en el nivel, tendrá la torre desgastada pero definitivamente solo va a ser un dolor de cabeza en los próximos minutos a nivel peleas en equipo, movilización al carril inferior, se viene el dragón y ya está la presencia de Jensen cerca de la zona. Y me da la sensación de que en el momento que solo quiera extrapolar esa ventaja que sacó en solitario en el carril superior, va a ser un problema sin lugar a dudas para lo que es dignitas que entonces que atraviesa la pared y lo acaba de ver a Pomp solo quiere la interés izquierda para ponerlo por delante, doble, transportación desatada, se viene la luz, la vigía, la luz lunar para hacer daño, empieza a pegar solo, Tactical, caen los tentáculos, se le complica, tiene que retroceder, usa el destello, Tri que queda solo del lado equivocado, viene corriendo a Pomp y ahora con la tira de dragado lo pone al lado y de pie a Pai, ahora el que cae nuevamente es nada más y nada menos que Rich porque solo con la definitiva lo hace atravesar la pared. Uy, muy lindo y todo, comienza a perder quizás ese potencial en el sentido oro, una pelea en equipos que pintaba un poquito más favorable, ¿no? del lado de Dignita, sobre todo por el teleport que tiene en medio de toda la teamfight prácticamente para lanzarse a los catorrazos lo antes posible a Rich y por supuesto aprovechar la definitiva. Cae el dragón, dragón de las nubes, por supuesto, y mira, nada más se abren entonces las hex puertas, tendremos pues ahí el alma, por supuesto, Hashtag dentro del aire de la grieta de Pomp y ahora hoy ganamos todos, volvemos a tener dragón a Hektage como alma predeterminada y ahora vemos el momento de la complicación, ¿no? Fíjate que Rich se sumaba, quedaba entonces yendo a buscar a Solo mano a mano, Jensen si bien estaba haciéndole daño a la definitiva, ¿no? Hacerlo atravesar la pared, ni siquiera le pegó un golpe a la torre, Solo lo termina matando nuevamente en solitario. Valga la redundancia. Valga la redundancia, pero la verdad es que sí, no lo pudiste decir mejor, ahí está el desempeño de Solo, Rich ya lo debe tener pues un poquito entre los ojos, pero aún así a nivel pelas en equipos, vuelvo y repito, ¿no? Que siempre puede ser peligrosa ir a Olla con la cochilla oscura ya se convierte en un factor a quizá tener en cuenta el daño en los tentáculos y todo, va a poder seguir aguantando. El detalle Solo, por supuesto, ¿cómo lo vas a denegar? ¿Cómo te puedes posicionar? Quizá algún elemento importante y sacarle el máximo provecho. Lo que hay en Heraldo de la Greta a favor de los Inmortales, Inmortals, que avanzará al carril superior para quizá terminar el trabajo. Se encuentra Jensen cerca del lugar, posiblemente para evadir, para evitar quizá el lanzamiento del mismo o por supuesto destruirlo antes de que llegue a su objetivo. Nada más que hacer intercambio de líneas, ¿no? Que se va por supuesto Rich y Solo que ahora están en el carril inferior viendo con muchos mejores ojos ese varón. Bueno, veremos entonces cuánto respeta a Rich a Solo luego de estas tres eliminaciones que está cosechando el top laner del carril superior de Inmortals. Pero bueno, es importante saber que en algún momento se te puede recontrolar una Isla Hoy que tiene mucho daño, que en una situación desfavorable de uno versus dos puede terminar torciéndola para su lado con la definitiva. De todas maneras empiezan a preocuparse por objetivos mayores, ¿no? Más importantes que tienen más impacto y estamos hablando nada más ni nada menos que el varón Nashor que sale en dos minutos. Estoy chequeando un poco el daño de cada lado y si bien podrían quedarse cortos ambos no estaría mal que controlen la visión o que tengan un poco de visión en los dos porque en el momento que decían ir a buscar el varón Nashor puede ser esa pequeña ventaja torcida y ahí sí empezar a hacer una diferencia grande porque hasta el momento la ventaja de oro fue mínima durante estos primeros 18 minutos y medio. Sí, sin lugar a dudas, no ha habido tanta diferencia, solo que está aplicando la de Drax y no me muevo o no me ve, sí te está viendo, hay un guard colocado y aún así quien se respeta sabe que cuenta con la definitiva para escapar en caso de un engage. Me preocupa mucho Dignitas del lado de dependencia que tiene en estos momentos hacia Tomo, ¿no? Necesitan que Tomo sea el que haga el daño, necesita que Tomo sea el que se mete, sea el que lleva tres eliminaciones, dos cayeron para Pome al comienzo de la partida, pero fuera de eso no hemos tenido quizá tanto aumento, tanta diferencia, dependerán de que por supuesto la Kai'Sa sea el factor daño. El problema es que en Immortals solo ya tiene tres eliminaciones y Tactical también, así que a nivel pelas en equipos puede ser peligroso, también complicado el ganarlas, habrá que ver cómo sigue evolucionando por supuesto la cosa, respeta mucho Dignitas, no creo que está entendiendo el factor y también se lo lleva a otorgar algunas torres. Bueno, sí, hay tres campeones decisivos, ¿no? Para lo que pueda llegar a ser la continuidad de una batalla por equipos de Tomo, si se le tira solo Kenvi o Dritz y se la va a complicar bastante, recordemos que la movilidad que tiene Tomo está en su definitiva, ¿no? Está en el asesinato letal o no sé cómo se llama. El instinto asesino. El instinto asesino, muchas gracias. El instinto asesino es lo que puede darle una reposición, le puede dar escudo, esa es su supervivencia, después tiene que ser un glascano, ¿no? Tiene que pegar y pegar y pegar y llevarse todo lo que tenga cerca con la lluvia de Kate, con sus básicos, con el proqueo de la pasiva. Vamos a ver si lo consigue, mientras tanto Tomo va a farmear todo lo que encuentre, todo lo que haga sombra acá del vacío. Estamos cruzando entonces el umbral. Minuto 20 de la partida de la última que tenemos en esta del CES en Español. Está el Baron Nashor disponible, veremos cuánta prioridad le dan y qué es lo próximo a accionar cuando de todas maneras en 50 segundos aparece el ladrón a Hicks y también podría ir por ahí. Rich que no se preocupa hasta que aparece Kenby. Ojo por los tampas contra la pared, pasa de lado, playea, tira la definitiva a Bolulu que tiene que alejarse y ahora está dejándolo con un cañonazo mágico afuera nuevamente. Te digo, Rich vio la mala pantalla en blanco y negro que otra cosa de Carrango. 0-4. 0-4, 0-4. Cómo le da de comer a la gente es muy benevolente y pero, a ver, estuvo cerca de llevarse a uno en Bolulu. Es obligado a gastar el destello entendiendo completamente que le iba a caer prácticamente todos los tentáculos posibles. A raíz de eso pierde por supuesto todo el potencial que tiene y la oye en sentido daño. Se queda desprotegida sin oportunidades de seguir castigando y ya es Bolulu quien se encarga de ella que suma una eliminación muy importante para equipararse quizá un poquito al trabajo de Jensen que trae un poco más de oro por las asistencias y también los súbitos conseguidos. El Hedaldo en la línea central y una pelea que pintaría a Darcy aunque solamente va a impactarla, deja un cuarto de vida. Se regala completamente a la misión de Immortals. Ya se dio y lo que es más importante es seguir presionando y a llevarse esa dragón a Hextech. Totalmente de acuerdo ahora todo el equipo de Immortals Progresi buscando su segundo dragón de la partida y en este caso la primer dragona que vamos a tener. De todas maneras no se quiere dejar pasar por alto Dignitas que quiere participar está viviendo bajar la vida de la dragona. Rich que primero pesca a Kemp y esto es muy bueno. Va a flotar y aparecen los tentáculos. Estas son las cosas que puede llegar a complicar del LO de 3.000 puntos de vida para el dragón. Sigue bajando 2.900. Viene el horizonte de sucesos. Va directamente la Tormenta Magnética se termina llevando a Kemp y ahí estaba la réplica queda 1.800 de vida no puede ingresar Santorin todavía está marcando el paso del golpe del rompebóvedas pero de todas maneras Tomo Tomo con la buscadora del vacía se termina llevando la dragona a Hextech proponen una batalla que no sé si va a ser buena Santorin que está levantando por el ELA Tactical de todas formas se lo lleva solo de lado a lado y termina convirtiéndose en un imparable ahí está Tomo quedando como el último superviviente y me parece que el objetivo es el Varón Mayor si Tomo dice no, 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 no tengo que al menos hacerse dolor de cabeza tengo que buscar el desgaste porque a continuación podría perder de forma muy importante está muy desposicionado van a agarrar Tomo que es obligado a gastar el destello para el reposicionamiento pero al menos consigue su objetivo ya no se van a llevar el Varón pierden el tiempo necesario lo decíamos Dignitas no tiene maneras de generar daño más que con Tomo y si bien Tomo pudo castigar fue desposicionado en dado momento de la teamfight se mete completamente a Rich buscando quizá una oportunidad y es solo quien aparece y es por supuesto Bolulu quien consigue esa gran cantidad de daño para llevarse su existencia tranquilo para Tactical también desde atrás ni siquiera lo tocaron en el sentido daño y a nivel trajo un equipo y por supuesto teamfight está completamente hecho la salva Tomo es quien salva como que el trago amargo de lo que estaba haciendo esta pelea en equipos pero aún así creo que están perdiendo muchas cosas y puede ser preocupante a nivel match la intención de Santonín que se ve mitigada por la definitiva del orgullo de Onosuma es Tomo el que como voy a decir rescata esa batalla por equipos porque si te matan a todo el equipo y se llevan la dragona y ahí me parece que ya estás empezando a perder un poquito esa paridad que había de todas maneras la diferencia de oro sigue siendo mínima la intención de parte de Immortal Progress y compañero es hacer el varón por lo menos forzar una batalla por equipo alrededor de ella y Rich y compañía me parece que están mordiendo la carnada ahí está solo se está quedando desde atrás Rich intentando aguantar todo lo posible van a sacar a la B por supuesto de la acción ya cae en el suelo entonces el trabajo de Nautilus el varón va a quedar a favor de los inmortales y viene el arranque la contrarrespuesta como lo van a manejar porque Rich queda detenido por la maldición de la O y el arranque violento se quieren llevar la vida de alguno van a volver a atrapar a Tactical que está en Gramisaprieto solo que intenta hacer el guardaespaldas para evitar la cazada y la escaramuza que podría caer en contra de los contrarios Tactical a un pixel de vida vamos a ver si sale existiendo solo cercano a muerte se mantiene desde atrás dentro de la persecución Jens se cae en el suelo podría ser el segundo solo cae eliminado el agarre perfecto sobre Bolulu Tactical que se quiere quedar para generar un poco de desgaste Inmortal que encuentra una oportunidad viene el contraataque Santor que llega en el suelo Rich cerca de la muerte se va a lanzar directo Kenby ya dentro de la acción va a conseguir la doble eliminación Inmortals que se vuelve con Testón y consigue otra baja ay 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 se le complicaba nomás Bolulu que se hace de oro está tirando la risulta de Sol se desaparece Triss a través del portal ya está se le terminó Bolulu pero antes Triss con el golpe de devolición le termina dando la tocada final y ahora Pum que está rodeado de puntos rojos se termina tenemos para Inmortal Progressive y contra todo pronótico los de abajo hoy ganan y es el día del revés no me la contés no me la contés 18-9 Inmortals con grandes posibilidades de llevarse este match la diferencia de oro puede llegar a ser engañosa en este partido porque repetimos la ventaja la gente que está teniendo esta ventaja a nivel oro a nivel económico está mucho mejor distribuida con los Inmortales y se nota demasiado en las peleas en equipos es por eso que están forzando tanto que los vemos responder tanto que los vemos incluso buscar esta pelea aun cuando están quizá en una idea complicada a nivel números lo saben entienden perfectamente que tienen más daño y que le pueden sacar el provecho Bolulu está siendo clave y esta que hace perfecto para tener igualmente a Tomo con la definitiva es lo que le permite le da el tiempo necesario para después castigar a Satorin y llevarse por supuesto la vida de Rich y compañía gran trabajo por parte de los Inmortales no perdieron la calma dentro de esta pelea y se llevaron todo lo posible y había un escenario donde cada uno de esos tentáculos que estaba colocando Rich descomplicaba un poco el retroceso de los muchachos pero cuando llega Bolulu cambia totalmente esto si bien Tomo logra quedarse con la vida y el shutdown también de Bolulu y no sé si se compara con el daño Inmortales que termina siendo en lo que fue esa pelea por equipos es un momento que se encuentra muy cerca de Jensen tratando de hacerle guarda espaldas de todas maneras está imparable el paso la marcha por la parte inferior tirando estructura tras estructura dejando entonces simplemente de tier 2 si no me equivoco con vida la torre del carril superior ah no perfecto la de medio también está tenemos 2 tier 2 simplemente perdimos esta de bot pero claro todavía tenemos Baron Najor durante 10 segundos bueno no ya no tenemos nada pero olvídate 10 segundos no alcanzan lo que sí tenemos en 10 segundos es la dragona que exige nuevamente veremos si Dignitas la consigue ya estaría en punto de alma y ahí bueno puede haber un halo de esperanza una luz al final del túnel podría ser la verdad es que creo que van a tener que otorgarla la limpieza en el carril y el acercamiento del lado de Immortals va a ser un regalo completo para la dragona que en esta ocasión sería la verdad demasiado arriesgado incluso buscador al vacío me lo robé buscador sería lindo ya sería ya sería el colmo pero bueno esta vez si no se quedan con el trago amargo no va a haber robo por parte de Tomo y nos mantenemos en el 4.1 de ventaja dentro del sentido económico pero con un Immortals que ya se va acercando con un Immortals que ya va encontrando oportunidades y que sabe que tiene que aprovechar estos momentos en los cuales es más poderoso en los cuales puede generar más oportunidades para evitar que Dignitas dé la vuelta el enfrentamiento que ya está muy cercano a llegar al minuto 30 y Rich que era como la promesa de lo disruptivo dentro de lo que es esta partida es el que menos oro tiene de todos los solo laners y los ADCarris también así que preocupante el momento que está pasando Papi Rich uno de los mejores top laners que tenemos dentro de la liga que no pudo contenerse y varias veces fue a buscar a solo debajo de su torre que creo que es lo que lo termina castigando muchísimo de todas maneras deja de ser una Eloy el tema es que la Eloy necesita estar viva para hacer daño y es lo que está sucediendo la están deleiteando antes de poder hacer algo martillo de la guardiana viene el veredicto si afuera entonces de la línea no entiendo por qué igual pero Kempi se la agarró personal con Rich y lo mandó a volar y ahora a esperar el objetivo un minuto 30 para que reanudemos otro Baron Nashua es una posición interesante a nivel peli en equipos hay oportunidades de hacer daño del lado de Tactical pero Dignitas se siente cómodo manteniendo esta presión dividida dándole una oportunidad a Jensen quizá de generar la atención de un solo que saben que se encuentra dentro del carril inferior se viene entonces el agarre concreto que ha estuneado nada que hacer para Pome que está en el suelo pero Rich comienza a hacer un poquito de desgaste Santorin que tira el Sonia se mantiene desde atrás solo se ha llevado la vía de Lera y se mantiene perfecto la doble eliminación solo que ha llegado a la fiesta y está acompañado porque claro que sí se quiere llevar también la torre el avance concreto y los inmortales que siguen haciendo valer todo su daño que mala semana para Dignitas no le sale absolutamente nada solo que está jugando con Cazante Cazante que sabemos que si se descontrola es un arma fuertísima dentro de la grieta que tanquea que pone SC que te hace daño que te carrea dos asesinatos más seis en total para él está jugando una locura el top laner de Inmultar Progressive que como bueno lo mencionaba Nachito quizás no es el mejor ¡Uy ojo! se viene distinto ¡se no lo mata! Tactical en solitario todo el mundo lo abandona atravesaba en el portal de las puertas y de repente Tactical era presa fácil nada que hacer se quedó se quedó solito y abandonado le viene bien esta baja Tomo para poder seguir creciendo la única esperanza en Dignitas en estos momentos necesitan por supuesto que Carré necesitan que Tomo tome las rindas del enfrentamiento ¿cuál es el problema? que hay formas de poder atrapar hay formas de poder lanzarse el horizonte de sucesos es un dolor de cabeza para este tirador y se verá todo en esta pelea de equipos la búsqueda del varón a continuación el ataque el desgaste el hostigamiento del lado de Solo en la parte inferior dentro del río mientras Tritz se está dando un tiro con Pome en la zona superior se viene entonces en la conquista el avance concreto Solo que castiga ya la vida de Lela hoy dejando los números más complicados a favor de Dignitas que van a tener que cancelar la misión evitar el arranque sobre el varón de Nashor incluso darle a los inmortales una oportunidad de seguir acumulando oro tengo que ser objetivo todo el mundo sabe que a mi Rich me encanta como top lane pero en este momento es uno menos en este momento no está sumando solo que ya está nivel 18 es un tan imposible enfrentarse a esa muralla que tiene el equipo de Mortal Progressive dándole una ventaja perfecta para poder sacar de manera tranquila lo que es este objetivo varón Nashor entonces número 2 para Immortal Progressive que en cualquier momento puede ir a buscar su punto de alma que está a un minutito de salir el objetivo debería ser la torre del carril central ya no tenemos nada en top recordemos el inhibidor está expuesto ya están llegando los super súbditos abajo si bien hay una torre de inhibidor cerca creo que el objetivo de este varón Nashor es por lo menos generar ese extra de presión quitando la torre de tier 2 del carril central una jornada en la cual las selecciones diferentes han pesado si claramente se ha notado muchísimo aquí otra vez la selección de Lerao y lo estás diciendo le da solo la oportunidad de tener dos frentes hiper agresivos y peligrosos por parte de Immortals Dignitas ya no sabe cómo entrar en la pelea en equipos ya no sabe cómo defender ya no sabe qué hacer no tiene el daño concreto para llevarse a uno no para one shotear a alguna persona es depender de tomo de que Pome gane el tiempo necesario y tampoco es como que aguante demasiado en esta pelea en equipos agarran el alma pero se mantiene desde atrás Kenvi no tiene intenciones de violencia por el momento el pusheo es solamente concreto aprovechando la mejora del Nashor dejando la complicación sobre un Dignitas que intenta aferrarse en posición es para Tana está entonces a 5 segundos Graffer el varón digo el varón la dragona Hashtag ya va a volver a aparecer dentro de la grita exactamente dragona número 3 para cualquiera de los dos equipos el que la conquiste obviamente la presión está alta para el equipo de Dignitas entonces no puede acercarse ni siquiera ni siquiera puede transitar su propia jungla ese es el momento que está pasando Dignitas donde como bien dijiste me voy a hacer apoyo voy a hacer hincapié en eso Tomo es la única llave que puede darle la victoria a Dignitas Tomo tiene el daño y simplemente tiene que poder administrar bien ese daño a lo largo del tiempo sin que lo deleteen en el momento que a él le hagan poco es muy probable que lo maten tenemos a un boludo que creció muchísimo a lo largo de la partida que ya tiene terminado tres cintas y medio va 5 a 1 es un peligro andante cae la torre del carril inferior y vamos por el inhibidor entonces para seguir generando más y más presión por todas partes está complicado boom tiene que retroceder perfecto no pasa absolutamente nada hubo un comentario de parte de la mesa análisis sobre Diamond de que no tuvo la mejor de sus perfumes yo creo que Diamond le hacía mejor a Tomo de lo que en este momento él está aportando en las partidas que lo vi jugar hasta ahora yo si extraño a Diamond a mi si me parece que estaba haciendo un trabajo bueno porque de hecho fue cuando empezó a ganar el equipo de Dignitas Tomo brillaba teniendo el lado a Diamond cosa que no estoy viendo mucho ahora más allá de que va a 6-2 bueno tiene una caixa chicos tampoco es que no está jugando con a Feli y la verdad es que sí y fue también un a ver buenas eliminaciones que se llevó Tomo encontró ciertas oportunidades pero pero si no no he sentido como que esta dupla mortal como que a un Autillus que le encuentre chances sobre todo primeros minutos ahorita creo que ya es muy complicado pedirle a Pome algo porque ya vimos que con un combo me lo borran el pobrecito pero si completamente de acuerdo primeros minutos de línea se notaba un Tritz más propositivo que encontraba más chances aun cuando estabas frente a un Autillus se viene a pelear en equipos entonces el veredicto de la guardiana para romper completamente la idea Jensen que está cercana a caer y cuidado Santorin por la espalda podría dar una oportunidad se quedan desde atrás intentan aguantar todo el tiempo posible la destrucción de la wave y la llegada de Rich podría dar pie a lo que sería una pelea en equipos o no porque Santorin comienza a arrepentirse un poco de la idea solo ya conquistó un poquito de esa visión y va a hacer esta presión hasta que alguno se rompa o por supuesto caigan más objetivos porque ahorita no hay nada dentro de la grieta o puede que no porque ya vende el teleport ahí estaba Rich entonces tratando de picapear a Kemby le hace un poco de daño de todas maneras expuesto queda la torre para que la eliminen y el eliminador pasa exactamente lo mismo una situación peligrosa Santorin que viene por la parte de atrás quiere hacer una pinza quiere sorprender a ver si gana o no con esta entrada por el blanco de todas maneras llegamos a un punto de la partida que hay que huirle solo le tiene miedo al cazante no quiere saber nada Rich que está en el medio está bastante complicado muy buena la entrada de parte de Kemby pero ahora tiene que hacerse de oro Espuma que está solo le pega a Tactical se lo termina quedando y ahora va a buscar a Jensen Tomo que tiene que playar es muy bueno el horizonte de suceso lo mata de lado a lado asesorato doble para Tactical y quiere uno más solo que lo persigue hasta los fines del mundo y viene en su posición Inmortal Progressive de cerrar una jornada de la LCS en español donde es el mundo del revés no te lo puedo creer está pasando mamá que no Inmortals que locura di al revés dentro de la LCS así me gusta yo llego con rima y todo yo llego y las cosas suceden yo llego y las cosas suceden así pasa la verdad si todos los días de LCS van a ser así vení más seguido porque a todos nos toma por sorpresa un Inmortal Progressive que no sorprendía a nadie que si bien esta semana había ganado uno de sus enfrentamientos que le gana dignitas que Rich juegue tan mal porque hay que decirlo jugó mal esta partida es preocupante vení más seguido no sé creo que la selección el intento la propuesta se aplaude la gente claramente se emociona pero no funciona no le logran sacar provecho y es una gran oportunidad para solo de romper completamente la propuesta romper completamente toda la idea dentro del carril superior y darle una gran chance a la propuesta y darle una gran chance y darle una gran chance